Y viene el supergrupo San Francisco Como quisiera ser el dios del amor, llevarte a lo lindo para darte un beso Tenerte a mi lado, jugar con estrellas por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vives tu desprecio, no tengo dinero que lo compras todo Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Que no hay hierro mata, hay hierro termina Sufrirás un día como yo he sufrido Y por dinero lo perdiste todo corazón ¡Ándale! El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Que no hay hierro mata, hay hierro termina Sufrirás un día como yo he sufrido Como quisiera ser el dios del amor, llevarte a lo lindo para darte un beso Tenerte a mi lado, jugar con estrellas por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vives tu desprecio, no tengo dinero que lo compras todo Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Que no hay hierro mata, hay hierro termina Sufrirás un día como yo he sufrido Si señor, seguro, y baila mi cumbia El oro se acaba, el alma no muere Ay, 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 ay cariño, como me haces falta Que no hay hierro mata, hay hierro termina Sufrirás un día como yo he sufrido Por dinero, todo lo perdiste, corazón Vamos a Francisco El oro se acaba, el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta Que no hay hierro mata, hay hierro termina Que no hay hierro mata, hay hierro termina Así que solo se Simon